¿Puede un papá amoroso olvidar a su hijo en el auto? Te sorprenderá saber que los expertos dicen que sí. Juan Rodríguez, padre de gemelos de un año de edad que lamentablemente fallecieron después de que se le olvidara bajarlos del coche mientras se presentaba su jornada laboral como consejero de veteranos, creyendo, en su mente, que los había dejado en la guardería. Historia que ha marcado a los habitantes de New City, Nueva York. Si tú eres papá o mamá, en este momento estoy seguro debes de creer que es imposible que a ti te sucediera. Pero David Damon, profesor de psicología en Florida, que estudia por qué los padres amorosos olvidan a sus hijos en el auto, asegura que Juan Rodríguez no es, ni será, ni ha sido el único al que le ha pasado con resultados igual de trágicos. Por darte un dato, desde 1998 a la fecha, unos 440 niños en Estados Unidos han muerto por golpes de calor después de que los olvidaran en el auto. Y aunque no lo creas, no es por falta de amor, sino por el modo en que funciona la memoria humana según el profesor de psicología David Damon. Factores como un padre o cuidador encargado de llevar a los niños a la guardería antes de ir al trabajo un caluroso mes de julio. Y que esta última tragedia ocurre un viernes coincide con los patrones de los casos estudiados por Juan Null, meteorólogo de la Universidad Estatal de San José, California. Lo común en estos casos es que los padres tengan el falso recuerdo de haber dejado a los niños en un lugar seguro. Incluso hay quienes vuelven a la guardería para darse cuenta que sus hijos yacen sin vida en el asiento trasero del auto. Situación que ha empeorado desde los noventas, cuando por seguridad los asientos para bebés pasaron al asiento trasero y de espaldas al conductor, quedando fuera del campo de visión de quien conduce. Estos fallos de memoria tienen que ver con el modo en que funciona el cerebro. Cuando nosotros recorremos una ruta acostumbrada solemos ir en modo automático, estado habitual que nos permite hacer varias cosas a la vez como ir platicando. Lo preocupante es que este estado también suprime una parte de la conciencia de orden superior, que nos permite recordar que teníamos planes, como cuando teníamos que pasar al supermercado y nos acordamos ya que estamos en casa, que no hay pasta dental. El estrés y la falta de sueño pueden hacer que estos fallos de memoria sean más comunes y que estas tragedias se repitan a pesar de los esfuerzos para prevenir estas muertes. Y que solo en Estados Unidos este 2019, lleva ya su víctima infantil vigésima cuarta. Si te impactó la información, comenta, comparte y revisa tu asiento trasero cuando llegues a tu trabajo.